Hola amigos, bienvenidos a otro unboxing más, esta vez del Redmi Note 5, ahora vamos a proceder a abrir el paquete, como siempre, recién llegadito, y vamos a abrirlo. Eso suele ser un poquito difícil, aquí esta el paquete, ahora vamos a abrir este, ok, por último vamos a abrir este, este es el último, bien protegido con unas dibujas de aire, viene un adaptador, y viene una mica de regalo, aquí se puede ver, vamos a dejarla por aquí, aquí esta el paquete, vamos a proceder a abrirlo, con cuidado, con cuidado, con cuidado, no voy a maltratar yo la casa, eso, luego esta, luego esta, nada más esta, y ya, esta, la vemos así, y vamos a empezar a ver que hay en el, en la caja, esta que está en el que está trabajando, ok, vamos a ver, vamos a ver ya, que viene, primera instancia, Redmi Note 5, doble cámara, 3 megapíxeles delantera, el del nuevo Snapdragon 636, parte trasera, el sensor de huellas, la doble cámara, de 265, puerto infrarrojo, USB, USB, micro USB, el micrófono, y el puerto de auriculares de 3.5, subir volumen, bajar volumen, encendido y apagado, vamos a proceder a encenderlo, ok, que más viene en la caja, aquí tenemos, manuales, y una funda de galo, igual que la de Mi 8S, de, aunque esta la siento un poquito más, más, no es ligera, más, cómo decirlo, más, más frágil, vamos a dejarla por aquí, cargador, y cable de datos, y la llave para la silla, ok, vamos a proceder a, a configurar el terminal, es, es español Estados Unidos, español América, ok, vamos a quitar este puntito, aquí si nos, nos quita la piscina un poquito, ahí está, español, México, 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 ahí está, voy a iniciarlo, vamos a emitir, ok, emitir, ahorita, ahorita lo exiliamos, ahorita, vamos a ver qué tal, ok, ok, me gusta personalmente más, este, ok, se está configurando, vamos a dejarlo aquí un poquito más, esta versión es la de 64 GB de almacenamiento interno, con 4 GB de RAM, el diseño, se ve bonito, se ve bonito el diseño, aquí tenemos el, la ranura para la tarjeta micro SD y nano SIM, se ve bonito el diseño, la pantalla, la pantalla también se ve muy bonita, esta es la versión global, si no mal me equivoco, se está rumoreando que, Tercel es la que también va a vender, este, va a traer este teléfono a México, ok, se está configurando, vamos a ver qué versión de Android tiene, tiene la MIUI 9.5, y en Android, está por acá, tiene Android 8.1, ahora vamos a ver la cámara, esta se comporta, aquí vienen varios efectos que tiene, modo retrato, panorama, manual, el manual nada más se puede, mover la, el tono de la escena, si lo quieres cálido, o más frío, y nada más el liso, eso, eso deja un poquito que desear, porque a nosotros, como nos gusta la cámara, pues, usamos un poquito más, las opciones, de cámara manual, pero bueno, vamos a ver los ajustes, podemos grabar en Full HD, nada más ahorita, y, qué más tiene, bueno, tiene modo nocturno, tiene modo de escena, vamos a ver la fotografía, ok, nada mal, tiene un buen detalle, vamos a ver los temas, vamos a aplicar este, que es el, siempre recomendado, ok, aquí vemos el control de moto, el de la música, vamos a salirnos, vamos a, a ver cuánto queda, de almacenamiento interno, cuánto nos dejan de memoria, el almacenamiento, nos quedan 52 gigas, 52.54, para, meterle todo el forno que queramos, y veo, se comporta bien, esto, no me gusta ponerle ubicación, si, se comporta bien, aquí vemos el HDR, diseño muy bonito, muy bonito, muy bonito, pantalla, muy, muy grande, vamos a ver todo el brillo, el brillo también es mucho, al mínimo, vamos a dejarlo a la mitad, pues vamos a estar probando, este teléfono, en las próximas semanas, y bueno, ya sabes, comenta, suscríbete, si tienes alguna duda, o una pregunta, sobre este modelo, en específico, deja tus comentarios, y yo trataré, de solverte la duda, vamos a probar, en las próximas semanas, a ver qué tal se comporta, si agarra el 4G, y bueno amigos, ya saben, comparte, suscríbete, dale like, y te espero en el nuevo video, hasta luego.